7, 20 minutos de la mañana, como hemos dicho el día de hoy, como hemos venido revisando las últimas semanas, pues fuertes lluvias han afectado varias regiones del país, estamos hablando ahora de tres ondas tropicales, la 45 de salida, la 46 transitando y la 47 que ya genera alguna preocupación, una alerta al menos, zonas como Aragua, claro está, o Mérida, por ejemplo, han sido severamente afectadas. Y bueno, vamos a Aragua en un primer contacto con Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal de Unión Radio, allí en el estado de Aragua. Carmen Elisa, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Román, gracias por el contacto. Carmen Elisa, ¿cómo marcha la recuperación de las tejerías del castaño? ¿Cuáles son los avances? Bueno, fíjate, en cuanto al tema de la búsqueda, ayer autoridades regionales, en cuanto a tejerías se refiere, informaron que ya culminó lo que era el proceso de evacuación, e incluso de lo que era la búsqueda de desaparecidos, en cuanto a la lista se refiere, está el proceso todavía de remoción, de limpieza y de activación de todo lo que es el área comercial. Hay algunos pequeños comercios que ya con el tema de la electricidad y conectividad, incluso con este proceso de limpieza y que fueron los menos afectados, han podido ya arrancar. Sin embargo, hay otros que todavía meritan la ayuda que el gobierno prometió para poder dar inicio. Eso ya está en proceso luego de que se hiciera un censo en la zona. Incluso hay unas escuelas que no fueron afectadas y los niños fueron trasladados a ese lugar para poder recibir el proceso académico. En cuanto al castaño, también se está realizando la misma situación, está el proceso de remoción, ya la evacuación culminó vía aérea, fueron más de 50 personas evacuadas en las casas por las cuales no podían salir. Es decir, la limpieza se está haciendo desde hace varios días, una evaluación con lo que es el servicio comercial del Estado para saber cuáles son los comercios que resultaron y de qué manera pueden ayudarlos para la reactivación. Y ya a media, es decir, podríamos decir que el 40% ya está libre tránsito para poder llegar a una zona del castaño. Ya hacia Palmarito la situación es un poco más complicada y, sin embargo, ya ayer incluso se hizo lo que es detonaciones de las rocas grandes. Ya comenzó ese proceso para poder terminar de abrir esa vía como tal. Continúan las labores en ambos sectores, Román. El balance de Carmen Elisa, en lo que a las tejerías se refiere, es de 54 muertos y esas 8 personas fallecidas que, de nuevo, como nos decías, ya se detiene la búsqueda. Según lo que pudimos entender por las autoridades, porque es que no han vuelto a decir cifras, es que, bueno, ya ese proceso, según lo que tendrían pensado, culminó. Es lo que pudimos entender, o sea, más o menos lo que anunciaron, ¿no? Pero cifras no hay en ninguno de los dos sectores desde las primeras que dieron. Principales necesidades, ¿qué se sigue necesitando? ¿Qué siguen recibiendo en los centros de acopio y distribuyendo en las zonas? Igual, agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene. Y lo básico, lo básico, sí. Las tres cosas básicas, es decir, agua, alimentos no perecederos y ropa. Carmen Elisa, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al Castaño? ¿Desde hace cuánto conoces tú al Castaño? Bueno, toda mi vida. Toda tu vida. Yo fui para Calle Granada. Por eso. Toda la vida. Muchas amistades, muchas amistades, mucha gente conocida. Porque parto de un adjetivo que utiliza Mundo R en un trabajo reciente que está publicado en la página, que dice irreconocible, coincides, no conoces ese Castaño, ¿verdad? Totalmente. Es una cosa, yo siempre comentaba que para nosotros el Castaño era una ciudad chiquita por lo hermosa, ¿no? Además, pegada en la montaña, está totalmente irreconocible, realmente. ¿El Hotel Pipo sigue funcionando como refugio de la gente del Castaño? Mira, no fue refugio como tal, sino que algunas personas que, de alguna manera, los que resultaron afectados y otros por temor, que no resultaron afectados en su totalidad, quisieron refugiarse ahí y se fueron y quedaron una noche. ¿Qué está haciendo el Hotel Pipo? Está haciendo una ayuda diaria, sobre todo a los funcionarios. Hay muchos funcionarios y voluntarios. Ellos los primeros días hicieron sopas, hicieron alimentos y daban más de 200 comidas diarias. Ahora hay personas que están aportando alimentos al Hotel Pipo y el Hotel Pipo se está encargando de cocinar y a diario está generando hasta 600 comidas, porque son muchos los voluntarios, son muchas las personas que están trabajando. Entonces, claro, ellos no pueden continuar con el tema de abastecer por completo, pero los proveedores que quieren colaborar están llevando por allá alimentos y ellos lo procesan. Y ayer, por ejemplo, anunciaron que llegaron hasta 600 comidas diarias para hacer su aporte. Qué maravilla. Carmen Elisa, gracias por este contacto. Feliz día. Igualmente, igualmente. Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal del Circuito Unión Radio en Aragua. Tenemos previsto conversar con nuestro compañero Jade Delgado en Mérida. Imposible, la línea no ha habido forma, pero contamos de él con este reporte. Vamos a escucharlo. El ciudadano de 40 años de edad viajaba en una moto desde Mérida hacia Egido cuando impactó contra un deslizamiento de tierra. Fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario de los Andes por funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Le diagnosticaron fractura en un brazo y politraumatismo generalizado. Este reporte tiene que ver, es con un accidente de motocicleta que hubo en Mérida porque lo vi en las redes sociales de Jade. No es el reporte de las lluvias, porque en Mérida, por ejemplo, la quebrada Las Mejías en el municipio Antonio Pinto Salinas ha aumentado el caudal, ha puesto en riesgo a los habitantes del Valle de Mocotíes. En los pueblos del sur la situación tiene ya afectados, producto de afectación en la vía. La cuenca del Chama también ha sido noticia. Bueno, vamos a hacer algo. 726, vamos a colocar algo de buena música. Ojalá podamos establecer ese contacto con Jade. Si no, bueno, le tendremos en los próximos días en nuestro espacio porque va a acompañarnos en el estudio también Alejandro Escudiero. Eres experto migratorio y nos viene a hablar de alguna flexibilización en la legislación española para con respecto a, por ejemplo, a venezolanos que quieran hacer vía allí. 727 minutos, escuchamos algo de Toto y Hold the Line.